Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y les quiero mostrar en este video cómo hacemos una cama con caños de PVC. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el tamaño que va a tener la cama, entonces podemos saber qué cantidad de caños vamos a usar para armar el esqueleto. Aquí va la lista de todo lo que vamos a usar para este proyecto. La herramienta que vamos a usar es una sierra manual. Aquí con la mariposita damos vuelta para sacar la hoja de sierra. Y colocamos de vuelta girando. Esta es una lámina bimetal utilizada para madera y para PVC. El primer paso es medir los laterales, por eso vamos a cortar 4 piezas de 80 cm de largo. Esto requiere un poquitito de práctica. Vamos a lijar todos los cortes para que no quede ninguna astilla. Empezamos a armar los lados colocando 2 caños y 2 té. Repetimos la operación colocando la té, el caño de 80 cm, la té de vuelta y otro caño de 80 cm. Vamos a cortar 2 piezas de 20 cm y vamos a colocar en otras té. Estas partes van a ir al tope del lado derecho de la cama. Ahora vamos a colocar una pieza que mide 80 cm con el codo y la parte de abajo mide 40 cm. Luego colocamos la té de abajo y colocamos otra pieza que atraviese de 80 cm. Ahí va. Esto podemos unir de esta forma o ponerle pegamento para que quede firme y ya no pueda moverse ni podamos desarmar. Ahora esta estructura vamos a colocar en el pie, lo que sería el lado del pie de la cama. Vamos a armar otro igual pero directamente ya por la cama. Colocamos 2 té, un caño de 80 cm que cruza. Volvemos a colocar piezas de 40 cm en la parte de arriba de la té. Otra pieza de 40 cm. Colocamos los codos y otra barra de 80 cm que atraviesa completamente los codos. Para darle estabilidad y seguridad vamos a colocar unos tacos de palet. Vamos a colocar unas tablas también de palet. Las cuales decidí no cepillarlas ya que no va a quedar expuesto. Esto vamos a unir todo con unos tornillos al taco y al esqueleto de la cama. Una vez que hayamos hecho esto colocamos nuestro somier, nuestro colchón y ya está listo para usarlo. Y así amigos llegamos al final de un nuevo video. Esperemos haya sido de su agrado y ya saben, si quieren una cama barata, fácil de hacer y con pocas herramientas, acá está la solución. En la descripción del video van a encontrar los detalles de los tamaños posibles de cama, así pueden tener una guía ya más específica para sus futuros proyectos. Hasta un nuevo video.